¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este museo te das cuenta de que Madrid, aquel pueblo pequeño como lo consideran algunos, guarda más historias que en cualquier cuento con castillos, magos o princesas. Opinión, este museo ha sido una de las visitas más maravillosas que he podido tener y es de aplaudir el gran trabajo que se infundió para llevar a cabo este proyecto. El museo cuenta con tres salas, en las cuales se va desarrollando la historia por diferentes épocas. Inicialmente, decide empezar por la sala cuyo objetivo era mostrar la memoria fotográfica y audiovisual y cuyo nombre sería Sala de Relatos Cotidianos. Las cuatro paredes que encierran este espacio se crearon para la circulación y desarrollo de productos fotográficos y medios audiovisuales para resaltar el reconocimiento y sentido de pertenencia propias de la entidad local y de esta forma recuperar el saber ancestral e histórico y ayudar a la participación de jóvenes en la reconstrucción de la memoria cultural. En esta pudimos encontrar diferentes fotografías que resaltan cada una de nuestras memorias, nuestras familias, la gente trabajadora, nuestros animalitos, nuestras tradiciones, nuestros parques, los jóvenes, los niños, los adultos, los adultos mayores, nuestro pasado, nuestra primer bicicleta, nuestras creencias, las flores, el amor de pareja, la vejez, la música viejita, la educación, las raíces de un municipio que lucha día a día por salir adelante y que quiere florecer. Luego me dirigí a la segunda sala llamada la sala de la cerrazuela a Madrid donde se encuentran fotografías que datan desde el año de 1987 a la época actual y además cuenta con elementos de la historia del municipio y se muestran los testimonios de la conformación del municipio entre los siglos XIX y XX. Inicialmente encontramos la primera máquina de escribir que funcionó entre los años 1995 a 1999 y que permitió su implantar a los copistas y le dio un carácter a los escritos municipales y políticos. Además, también resalta uno de los primeros escáneres y cámaras utilizados y unos pocos elementos que fueron más que todo de uso administrativo en épocas pasadas. Seguido, encontrarás el himno de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio junto con una de las primeras válvulas que permitió el flujo del agua en éste. En otro de sus lados se muestra el incensario del siglo XIX el cual es una pieza de artesanía religiosa muy valiosa y que permitió quemar incienso durante las ceremonias religiosas del pueblo. Este fue utilizado durante más de 100 años en la Catedral de San Francisco de Paula. También existe otra pieza que resalta dentro de las otras la cual se llama la Custodia de Bronce que básicamente nació en el siglo XVII y la cual era expuesta anteriormente para la adoración del Santísimo Sacramento. En uno de los costados encontramos una de las piezas más hermosas que he visto y cuyo nombre es muy curioso dado que se determina como el Guardián de los Cielos y en el cual se resalta la importancia de la Fuerza Aérea Colombiana y el trabajo de la base aérea en nuestro municipio. Además de que se simboliza con la escultura de un helicóptero a escala que está perfectamente diseñado y que básicamente quiere decir que éste nos cuida desde nuestro cielo. Recordando a nuestro fundador se encuentran las actas municipales y el lienzo de Pedro Fernández Madrid cuya pintura representa a este escritor y fundador. Algo muy interesante es que se desconoce quién fue el creador de la pintura ya que aunque la firma de un señor de apellido Cuellar se encuentra en la pintura no hay seguridad de que sí sea el creador o simplemente sea la persona quien le hizo una pequeña restauración a esta pintura. Luego se observa una maquinaria inmensa la cual fue el primer proyector que existió en nuestro municipio y que básicamente dio la luz a las primeras imágenes usando las diferentes lentes. Encontramos también periódicos y documentos antiguos que hacen parte de esta sala. Las fotografías de 1987 a blanco y negro mostrando el río, los diferentes puentes los diferentes parques de nuestro municipio en donde también se observan cómo se han hecho estos espacios aún más pequeños a través del tiempo. Específicamente en el centro de esta sala se encuentra una de las vitrinas que muestra uno de los primeros planos a mano alzada de los posibles sistemas de pozos y flujos de agua en el municipio. Finalmente, finaliza con una pintura inmensa de nuestra catedral. Por último, vimos el pasado prehispánico de Madrid y los primeros avances del periodo colonial que nos ofrecía la sala 3. En esta, habían diferentes vasijas y fragmentos de estas que se encontraron en las profundidades de la laguna Larrera y en las cuales se determinaron que estas piezas pertenecían algunas a la tribu indígena de los muiscas e inclusive a tribus antecesores a esta. Se logró tener pruebas ya que eran piezas excesivamente talladas y se notaba que se cosían antes de llevar a cabo este proceso lo cual no era característico de las muiscas ya que las piezas de ellos no poseían tanto detalle. Se dice que estas piezas datan del año 2500 a.C. terminando nuestro recorrido por la Casa Quijano, los dos, tres, 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 pięcias y relativas. Terminando nuestro recorrido por la Casa Quijano, que hace parte del conjunto de casas ubicadas en el marco del parque principal, nos encontramos en los alrededores con 7 diferentes murales en forma de medallones ovales y que tenían alrededor de 127 años registrados en las paredes y que se han convertido para el arte en un valor histórico grande ya que han representado diferentes paisajes de siglos pasados, además de que en épocas antiguas el pintar estos medallones manifestaban la gran cantidad de viajes que realizaban las antiguas familias lo cual era un sinónimo de bastante prestigio. Llegando a la noche me enteré de que en las instalaciones del auditorio iba a haber un gran evento musical y al cual decidí acercarme e intentar entrar, pero había un gran problema, se necesitaba de un ticket de entrada y aunque el evento era gratis, semanas antes ya se habían repartido los diferentes tickets a los madrileños, sin embargo con un poco de suerte y de la amabilidad de una señora organizadora que me regaló uno de estos, tuve la oportunidad de no perderme este gran concierto, contando así con tanta suerte que mi ubicación fue tan perfecta que quedé justamente en la primera fila junto a los músicos, al ubicarme fue de grata sorpresa enterarme que se presentaría el grupo de niños de violines de Madrid, el grupo de la orquesta sinfónica del municipio y el show principal, la gran orquesta sinfónica nacional, yo ya me estaba emocionando y parecía como un niño chiquito. El show comenzaba y yo con grandes expectativas de escuchar buena música, la atención se centraba especialmente en el grupo de niños, los cuales interpretarían diferentes canciones navideñas infantiles que fueron a Das al violín. Seguido se presentaba la orquesta sinfónica madrileña, los cuales nos hicieron disfrutar de un gran show y nos hicieron sentir orgullosos del gran talento que tiene nuestro municipio, interpretaron piezas tales como la quinta sinfonía de Beethoven, entre otras. Por último, ante los aplausos de toda la gente, se presentaba la orquesta sinfónica nacional, que a través de su música nos hicieron sentir en las diferentes regiones de nuestro país, recordando la diversidad de géneros que tenemos, tales como la cumbia, el porro, la tambora, el bambuco, el bunde, el bolero, la guavina, el pasillo, el jorope, el sanjuanero, entre otros géneros más. ¡Gracias! 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 El parque de las flores fue construido alrededor de 6 hectáreas de lote, de delanteras de lo que es la Catedral de San Francisco. Este es donde nos encontramos, es una de las partes del Cerro de Madrid, ya caminan, casi aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!